Preguntame, bueno, ¿dónde se está riendo? No fuera su jefa porque no se estuviera riendo el perro. La neta, güey. No, sí o no, güey. Sí o no, carnal. Por eso, pues también herida que no se ría, güey. Es un accidente que no se ría. Y nos vamos al México del día a día. Mire lo que sucedió en calles de la alcaldía de Coyoacán. Un policía de tránsito que atropelló a una mujer es acusado de burlarse de la situación, lo que generó la indignación de varias personas que pasaban por el lugar. El joven que graba le recrimina. Incluso le dice que si fuera un familiar, no se burlaría. Y créame que con esas actitudes, poco respeto le vamos a tener a la autoridad. ¿Por qué no lo detiene? Preguntando, bueno, ¿dónde se está riendo? No fuera su jefa porque no dice... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.